Vamos a ver si viene con la chispa, con la energía, con el feeling y logra colarse a la siguiente ronda. Ella es Alejandra, si gusta presentarse con todas las personas que están acá porque hay muchos que no la conocen. Armando, es que bruta ella. Y la chiquilin se fue a llorar, que se dice, que se quería llorar, ya de excepción, el ridículo que pasó en frente al novio. Qué barbaridad. Mira, todavía te puedes arrepentir vos. Si querés que te esté llorando todas las noches, llévatela, si no, mejor chiviate. Ya imagina todas las noches con la gran drama y que burla, man. ¿Qué le va a pasar si le llorona? Seguramente. Así le cierran a Nayeli, así corta me va a querer decir. Vaya, vamos a ver. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Es un gusto tenerlos aquí nuevamente, a los jurados y al público. Un gusto tenerlos aquí. Y el día de ahora, en esta tarde, yo vengo a cantar la canción de Simplemente Amigos de Ana Gabriel. O sea que hasta la lona zóndicha. No, eso no es para la canción de Primera. Acá la de una soledad. Ok, me la pintó a mí. Se la había flageado, se llamaba. Ella me lo se dio a mí. En el mundo artístico, esto se llama flagear. No, yo soy... Robona. No, míreme. Es que yo soy... Soy con ella de las canciones. Estamos usurpando. Calma, usurpadora. Ahora... Vamos a ver. Esta es la original, la original. Ok. Amigos. Simplemente amigos. Simplemente amigos. Ella es Alejandra Portillo. Y ella se quiere inspirar. Bicha, no cometas el mismo error de la otra vez. No te pongas nerviosa. Tranquiliza tus nervios. Y lo más importante de todo... Lo más importante de todo... No te desanimes antes del tiempo. Vos sos Alejandra. O sea, la loca. Y eso tiene que darte... En el barrio le llamaba... Loca. Loca, loca. Y unos hombres vestidos de blanco... Les quiero... Ver... Y ella gritó... No, no, señor. Yo no estoy loca. Estuve loca. Ayer. Pero fue por el seco. Fue por el seco. Fue por el seco. Ah, chico está loca. Vaya, entonces... Relaja tus nervios, bicha. Y disfruta lo que a vos te gusta. Ella es... Alejandra Portillo. Siempre... Como ya es costumbre... El día a día es igual... No hay nada que decir... Ante la gente es así... Amigos simplemente amigos... Y nada... Pero quién sabe en realidad... Lo que sucede entre los dos... Si cada quien llega toda la noche... Fige un adiós... Cuánto daría por gritarles nuestro amor... Decirles que al cerrar la puerta... Ahorita nos amamos sin control... Que despertamos abrazándonos... Con ganas de seguir amándonos... Pero es que en realidad... Pero es que en realidad... No aceptan nuestro amor... Cuánto daría por gritarles... Cuánto daría por gritarles nuestro amor... Y eso es todo... Y eso es todo... Si... Si quiere hablar... Si quiere tráigaselo... Después lo ponemos aquí... Tráigaselo... Por si quiere... Por si quiere defenderse... Vaya... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Qué le pareció... Jueza Cuca... La loca... Sinceridad de todo... Sinceridad de todo... Si... Bueno... La supota fue... Si sabe cantar para usted... Canta bien bonito... Igual... En la mañana... En la noche cantar... Ensayando... Si... Ok... Canta bien bonito... La verdad que si puede... Tiene buen talento... Tiene talento para usted... ¡Mila! Y le queda viendo al otro... Que está soltero todavía... Vaya... Entonces... Algo que le... Que le haya faltado... O algo... Algún error... Que le esté le haya visto a ella... Solo que estaba un poquito nervioso... Demasiado diría yo... Solo estaba nervioso... Quizás... Pero... Si... Si padezco de eso yo... No puedo decir eso yo... Pero... Me padezco del nervioso... Ajá... Del nervio parece... Del nervio... Del nervio... Del nervio... Del nervio... Del nervio siático... La tiene como que fuera viejita ya... Ajá... Entonces... Melisa... Tiene buena voz... Tiene buena voz... Sí... A mí me gustó... ¿Para usted merece estar en la siguiente ronda... En los cuartos de final? Sí... Sí... Entonces... ¿Qué nota le da usted a ella? Voy a ver... Tiet... Tiet... Vamos a ver cuánto... Vamos a ver cuánto... Esto... ¡Diet! Tiet... Qué fácil andando ahora, Melisa... Andas en... En modo... Puesa... Noble... Ok... O será tu talento que la incentivó a darte el 10... Vamos a ver, alguien que no tan fácil lo convence, vamos al Gordomelo. Vamos a ver, ¿qué crítica merece la Alejandra? Yo sinceramente disfruto mucho cuando vos cantas. ¿Tanto así? Sí, disfruto, porque tiene un buen tono de voz. Pero es imperdonable que no te sepas la letra de la canción. Ajá, y tienes razón Gordomelo. Es imperdonable que tengas esos nervios a estas alturas. Ajá, tienes razón. Ajá, desciéndose, desciéndose. Ok, sobre eso, yo traía mis canciones, las que yo sí me sé al revés del derecho. Pero era como que aquí tenía que venir a improvisar porque nos dijeron que tenemos que cantar otro tipo de canciones, o sea, más mejores. Entonces yo como que a última hora, son las primeras que se me vinieron a la mente y dije, estas son las que más o menos me sé. Ah, es que ella venía como con cinco canciones de banda y le digo, bicha, cantar otro tipo de música. O sea, solo porque también le había recomendado hace tiempo a los otros jueces, le dijeron, es que ustedes que son mujeres, busquen canciones de mujeres, busquen canciones diferentes porque las bandas las cantan hombres en su mayoría, los tonos de voz son diferentes. Y ella mecia con su banda, banda, banda. Y también se le puede dar diferentes tonos a las canciones, no importa si este hombre número, o sea, ahí es como a tu estilo. Ajá, cabal, porque vos, como lo decía yo, vos la cantás más como cover, pero al final te volvés muy repetitiva porque vos, lo que te pasó a la gala pasada, que la primera canción que cantaste, la segunda canción la cantaste y la cantaste igual. Entonces, como que ella tiene un estilo de cover y entonces se vuelve como muy monoto el record. Y lo otro, porque casi que estás perfilada para seguir avanzando, que quisiera ver en voz es vivir la canción. Porque muy fría, muy sin alma, sin corazón, con una canción que tiene tanto para poder expresar. Entonces me faltó eso. Sin embargo, yo te voy a dar. Cha, 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 cha. Sacó el ocho, le dejó un ciento. Un ciento. Un ciento. Buena, buena. Vamos a ver, ¿usted qué dice? Ante todo lo que acaba de escuchar. Esas bocas estaban teniendo moquitos. Estaban haciendo. Sí, estaban haciendo. Ok. Rejala, pobrecito. Está muy bien. Me gustó mucho. Bueno, más o menos me gustó mucho. Ok. O sea, hoy sí es más o menos mucho, ¿verdad? Sí, te faltó vivir la canción. No sé, algo, algo más, viendo al seco, no sé. Ajá, a la pareja. Sí. Hola, hola. 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 Ajá, vaya. Faltó más inspirarte, tenías que vivir la canción, no sé, hacer algo más. Y también, sí, faltó. La vacuna, la vacuna. La vacuna. Me pregunto cómo vamos a estar después de la tercera dos. Ajá. Ok, pero bueno, estuvo bien como cantaste, faltó más inspirarte en algo, solo que la letra, ya te la tenías que saber. Tenías suficiente tiempo. Un día suficiente, dijo el poco aquel día. Un día suficiente. Ehm, dijiste que te la sabías más o menos. Y entonces, ahí cuando la estaba practicando, pensé que se te iba a venir el resto de la canción. Y yo digo que era más que suficiente el tiempo que tenías. Por esta falta, te tendré que bajar porque tienes mucho potencial para ser una estrella, quizás, bueno, no más que nuestro buen papisúa, pero serías una gran estrella. Solo si te, si, si, si tratas de eliminar esos errores que tienes, por eso, por esas faltas, te tengo que poner en ocho. Ah, pero no está mal, no está mal, no está mal, no está mal. No está mal. Vamos a ver. Papá Chuca. Papá Chuca. Papá Chuca. Bueno, 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 bueno. Bueno, para empezar, me gustó ya el otro, el otro tono de canción o... Ajá, es diferente. ¿Cómo se llama? Otro tipo de canción. Otro género. Otro género. Porque en las galas anteriores, a la gala anterior, ha sido de como de banda. Yo había cambiado a un buen género. Sí. me ha gustado adiós gracias por haber venido gracias por todo saludos a Iris ajá bueno pues si vale pero cambió de género y eso la sentó bien se le escucha la diferencia verdad que la demanda iba a ser lo mismo que vimos a escuchar otra vez quizás si casi lo mismo y la voz de digamos me gusta bien porque solo a vos le gusta muchas cosas pues si vamos bien bien pues si solo que en el momento digamos de la canción cuando cuando estuvo cantándola se puso entre como no se sabe bien la letra ajá solo se la puedo entre como se siente insegura por eso ella en ese momento ella iba a retroceder iba a echarle un vistazo y se tordía un poco ajá pero estaba viendo la letra